¿Qué es la enfermedad de la ciencia? Yo creo que es una labor muy interesante. No quería para nada tener contacto con el paciente, entonces quería buscar una carrera en la cual pudiera estudiar como lo más parecido a medicina que fuera, pero sin tener contacto con el paciente. Hace unos años le diagnosticaron esclerosis múltiple a mi madre y desde allí quería investigar. Decidí entrar a ciencias biomédicas para saber qué es lo que lleva alrededor esta enfermedad. Esa es la inquietud, la curiosidad. Quizá un médico se trata con un paciente y cada paciente es un problema de alguna manera. En cambio, un biomédico lo que hace es siente curiosidad por todos estos procesos e indaga en ellos, descubre nueva información. Un médico, en cambio, lo que hace es tratar a un paciente. En cambio, un biomédico lo que hace es tratar a una enfermedad e indagar en ello. La WIC nos ofrece unas instalaciones que nos permiten hacer muchas prácticas. Además de tener el hospital aquí cerca, que los profesores vienen del hospital, te hacen clase. Están muy pendientes y en cualquier momento puedes contactar con ellos. Si tú muestras el interés, el acceso que tienes con los profesores, yo creo que te puede facilitar diversas oportunidades, como pueden ser prácticas extracurriculares, como por ejemplo lo hemos hecho yo, Carlos o Sergi. Es una oportunidad, yo creo, que diferencia a WIC Barcelona. Y te va a permitir ser más independiente en un futuro cuando trabajas en un laboratorio. Nos ayuda mucho prepararnos de cara a si queremos hacer un doctorado o también de cara a másters, a la gente que quiera hacer investigación. La ciencia es internacional, es así igual para todos y creo que es muy importante saber comunicarse con otra gente, no en el mismo idioma, sobre este ámbito. Vayas donde vayas, en cualquier laboratorio, al final en cualquier parte del mundo se va a acabar entendiendo en inglés. Y además también los convenios para hacer prácticas en otros países, pues creo que es una muy buena opción. La gran cantidad de laboratorios, la facilidad para poder escoger en qué sitio del mundo queremos ir. Voy a Japón, a un laboratorio de nanociencia y nanomedicina y creo que es una oportunidad increíble. El segundo semestre del último año me voy a Dinamarca, a un laboratorio también a hacer prácticas. El año que viene, en cuarto, me iré a Amsterdam, a un laboratorio que hay allí de neurociencia. Yo como Marc me iré a Amsterdam, a un laboratorio de cáncer y la verdad que tengo muchas ganas de poder realizar esta experiencia. Yo estoy muy contento con WIC porque tuve la oportunidad de irme fuera. Me dieron una gran lista también de laboratorios para poder ir a hacer prácticas, pero está muy indeciso. Al final me voy a quedar aquí porque creo que aquí, en Barcelona, también tenemos muchos grupos de investigación muy buenos y siempre nos fijamos en otros países y no nos damos cuenta de la gran investigación que tenemos aquí en Cataluña o España. Este año, con la pandemia del COVID, faltaba transmitir la información a la población general para que haya un conocimiento más amplio. La importancia también de curar estos tratamientos, ya que se requiere de financiación. No es solo laboratorio, sino como las tres menciones que nos ofrecen en WIC Barcelona, que son empresa, investigación y bioinformática. La bioinformática es algo que no se tiene en cuenta cuando tú hablas de ciencias biomédicas. Hay muchísimas bases de datos, es una información científica que cuando tú quieres analizar una enfermedad es súper importante para poder analizar sobre todo los datos que quieres. Una persona me dijera que no sabes si hacer ciencias biomédicas o no, yo le diría que si le inquieta esta carrera, si lo ha pensado, es por algo y que adelante, porque al final incluyen ámbitos muy diferentes. Personas que a lo mejor se sienten perdidas por enfermedades muy minoritarias o enfermedades que afectan a muy pocas personas, saber encontrarles la cura y saber mejorarles la calidad de vida, yo creo que eso no hay nada mejor que transformar a la vida de las personas como esta.